Así Amor Walter Encina Como si fuera la primera vez me estoy enamorando Como si fuera la primera vez me estoy ilusionando No sabes que feliz me haría tenerte a mi lado Si cada vez que tu me hablas me siento a estar volando Y tu te enredas hasta en mis sueños Eres lo único que yo pienso Es la verdad yo no te miento No digas no Como quieres que entienda Si no soy yo el que esta deseando Si no soy yo el que esta llorando Si no mi corazón Como si fuera la primera vez me estoy enamorando Como si fuera la primera vez me estoy ilusionando No sabes que feliz me haría tenerte a mi lado Si cada vez que tu me hablas me siento a estar volando Y tu te enredas hasta en mis sueños Eres lo único que yo pienso Es la verdad yo no te miento No digas no Como quieres que entienda Si no soy yo el que esta deseando Si no soy yo el que esta llorando Si no mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video